... ¡Muy aborto! ¡Muy aborto! Primón de San Isidro, Cuatro Flores del Rosario, Sumo Flor, Elber Barre. Primón de San Isidro, Cuatro Flores del Rosario, Sumo Flor, Elber Barre. Su votador, Elber Barre, con el número tres, Macarena Desembares. Witches, videos e imá fotografía, la combinación perfecta para plasmar la belleza del caballo colombiano en video y fotografía. Y ya sabe qué digo. No opino al respeto. ¡Aplausos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!